Subaru ha celebrado hoy en el circuito del Jarama la pasión por nuestra marca, por nuestros deportivos y además es una fecha muy especial porque hace apenas unos días Subaru ha cumplido 60 años de historia desde la fabricación del primer Subaru que fue el Subaru 360. Hemos contado con la participación de 200 personas inscritas y muchos más aficionados que han venido, 100 coches. De gente subarista, especialmente con nuestros clientes de STI que querían rodar en pista y que querían que la marca se acercase un poco más a ello. Y hacer un evento único creo que por primera vez de la mano de nuestros clientes y de Subaru. La parte deportiva es parte del ADN de Subaru, existe, existirá y lo apoyaremos pero gente que no quería rodar en pista se ha podido inscribir también a otro tipo de actividades. Hay además un circuito de handling donde los subaristas han podido conducir y poner a prueba sus habilidades al volante contra el cronómetro. Y luego hay unos simuladores muy divertidos con el trazado del Jarama. Con el legendario empresa con los colores 555. La verdad que ha sido una sorpresa bastante grata y bueno, pues multiactividad la verdad. Lo que hemos intentado ha sido desarrollar en conjunto con la organización de 8000 vueltas, con Michelin y con el circuito del Jarama un evento en el que no solo se pudiese rodar en pista, sino que además la gente se pudiese divertir a lo largo del día, a lo largo de la mañana de hoy. Sobre todo porque como sabéis nuestros coches llevan, la mayoría de ellos traccionan las cuatro horas permanente con lo cual hemos podido aprovechar las virtudes de los coches en pista. El agradecimiento a que Subaru España se involucre de primera mano con el club Subaru con 8000 vueltas, pues el agradecimiento ha sido enorme. Agradecer a todas las personas y a todos los compañeros que se han acercado al circuito del Jarama para acompañarnos en un día como hoy que sin duda lo vamos a recordar para el resto de nuestros días.